Solo, solito en la habitación, busca que busca en mi carón Solo, solito en la habitación, busca que busca en mi carón Quieres remedio pa' tu dolor, nadie puede ser mejor que yo Que si aún se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado Oh no, que yo voy a camino, oh no, yo te quiero contigo Por si tú me llamas, me guayame pa' tu casa, me quedame en la cama Sin ti llame, sin ti llame Por si tú me llamas, me guayame pa' tu casa, me quedame en la cama Sin ti llame, sin ti llame Sin ti llame, sin ti llame Si mi teatro lo llama, ay mire me la llama Como yo viña el mundo, es de mi mejor que llama Hoy es lo que le queda, es la tuya hasta la mañana La pasamos romántico, el piloto tomate Yo tomo tu manual, tomo tu canave, siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo porque no me digas la lana Baby, hoy no vamos a dormir Si tu me llames, me guames cuando me pasas No quédame en la cama, siempre llames, siempre llames Por sí que me llame Vame, me da, me da, se Fue que me llame Amé, me da, me da, me da, me da I let you speak, me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.